Salve Miguel Arcángel Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Tú eres gran protector y guía de la santa iglesia del Señor Fuiste defensor de los derechos de Dios Tu nombre lo dice, ¿quién como Dios? Tu nombre lo dice, ¿quién como Dios? Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Socorre de mente al peligro y no me dejes caer Que jamás yo abandone a Dios Con tu protección, todo lograré Con tu protección, todo lograré Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve, salve Salve, salve Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo Salve Miguel Arcángel, príncipe de los ángeles del cielo